de Gobierno, Caridad de Vida, se encuentra con nosotros el doctor José de Jesús Ríosalva, candidato a la presidencia municipal, Abel Salgado, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Rangel, delegado especial del CIEM del PRI, Alberto Solís Farías, secretario general del Comité Directivo Estatal, Enrique Rangel, coordinador general de la campaña, Lucia Armendariz y Abner Ramos, integrantes de la TANILLA del doctor Ríos. Gracias y bienvenidos. Doctor, les damos la palabra. Muchísimas gracias, Lisset, muchas gracias y buenos días a todos, especialmente a ustedes, amigos de los medios de comunicación. Bienvenidos a esta finta conferencia de prensa que llevamos a cabo desde que comenzó esta campaña 2016. Muchas gracias. Estos 25 días de actividad han sido verdaderamente enriquecedores y me han permitido reafirmar mi amor y mi respeto por nuestra tierra. Además, me han permitido valorar cada día más a todas aquellas personas, las que nacieron aquí y las que decidieron venir aquí con nosotros a construir una familia, a construir sus sueños. Cada vez que un ama de casa me abre las puertas de soldar, cada vez que saludamos a un niño en la calle, en el parque, a un empresario, a un obrero, a un profesionista, reafirmo el compromiso que les he mencionado reiteradamente a ustedes, que sólo mediante la honestidad vamos a poder construir el municipio que nos merecen. Por eso me siento realmente estimulado esta mañana y agradecido por su presencia, porque sé que ese esfuerzo de caminar durante horas todos los días, de visitar viviendas, negocios, talleres, parques, pequeños comercios y grandes empresas, de reunirme con sociedad civil, con el sector empresarial, con profesional, con profesionistas, con jóvenes, con hombres y mujeres. Todo esto tiene finalmente su recompensa. Por eso también he asumido compromisos firmes para hacer de Aguascalientes el municipio de mejor calidad de vida del país, a través de propuestas que ustedes conocen muy bien y que las hemos ido desglosando semana tras semana. Hasta el día de hoy les hemos presentado formalmente en este mismo recinto tres ejes de visión de gobierno. Se los recuerdo, primero el municipio honesto e innovador, cuya propuesta central es poner fin a todas las prácticas deshonestas en la función pública del municipio de Aguascalientes. Por eso como presidente municipal instalaremos la agencia municipal anticorrupción. También les presenté el eje de visión de gobierno titulado Igualdad de Oportunidades, a través del cual vamos a construir un municipio mucho más incluyente, más igualitario y con oportunidades de desarrollo para todos nosotros. No más aguascalienteses de primera ni de segunda. Y que por cierto ayer allá en Villas me mostraba un ciudadano que también hay de tercera. No más desigualdad, si queremos realmente el crecimiento y desarrollo para los aguascalienteses. El tercer eje de visión de gobierno se llama el Aguascalientes fuerte y protegido. Una estrategia integral con la finalidad de devolver la tranquilidad y la paz a nuestro municipio y a nuestras familias. Y garantizar la protección a través de la capacitación, el equipamiento y las mejores condiciones de vida para nuestros cuerpos policiales. La prevención del delito y la coordinación institucional. En las próximas semanas les daré a conocer los dos ejes restantes de la propuesta de gobierno. Mi partido, el Revolucionario Institucional, presentó, como ustedes saben ayer, los resultados de una encuesta que nos ponen los candidatos del PRI muy por encima de los otros contendientes. Como ustedes pudieron ver, se trata de la primera encuesta que presenta información técnica detallada, como son la fecha de levantamiento, la metodología, la población objeto, los cuestionarios aplicados, el margen de error, el nivel de confianza, etc. Todo lo necesario para que la población pueda darle valor real a un procedimiento demoscópico como este que mi partido presentó el día de ayer por la mañana. Esto significa, esto quiere decir, que a diferencia de otros estudios demoscópicos de otras encuestas, se trata de una encuesta seria, profesional y objetiva, que no intenta manipular la opinión pública ni mentirle al electorado. En el PRI, en la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, encabezados por Lorena Martínez y su servidor José de Jesús Riosalva, tenemos los mejores candidatos, tenemos candidatos ganadores. Los habitantes de esta tierra noble y generosa me han expresado y me expresan todos los días frente a frente que quieren gobernantes honestos, capaces, experimentados, cercanos y sobre todo que generen confianza. Eso es precisamente lo que ofrecemos los candidatos del PRI, lo que ofrece de forma particular su amigo José de Jesús Riosalva. Para mí, realmente, y se los digo de frente, no es una sorpresa el resultado de la encuesta. Ya lo habíamos comentado, que las encuestas son radiografías de momento, son instrumentos, son herramientas, pero que la mejor encuesta es lo que uno siente cuando vea los ojos a la gente, cuando se acercan las personas, cuando el abrazo es sincero y cálido y cuando te dicen exactamente lo que están pensando de ti, lo que necesitan y te alientan a seguir trabajando. Esa es la mejor encuesta. Sin embargo, primero, tengo muy claro que la gente me ha expresado su confianza y respaldo de forma permanente, no solamente ahora en estas tres semanas de campaña, casi cuatro. Segundo, porque sé exactamente lo que tengo que hacer al frente del municipio. Tercero, porque conozco los problemas del municipio y sé cómo resolverlo. Y cuarto, porque no soy producto de un proceso mercadológico electoral. El doctor Ríos, José de Jesús Ríos, su amigo, es un producto de una trayectoria de vida. Y no estoy esperanzado a los photoshops o a la creación de productos de mercadotecnia electoral como decimos. Los resultados de esta encuesta sí nos generan confianza. Nos dan confianza, pero no nos confiamos. Al contrario, es un motor, es un motivo para redoblar los esfuerzos. Y el compromiso con la población de Aguascalientes es que seguiremos hora a hora, día tras día, colonia tras colonia, grupo social tras grupo social, comunidad por comunidad, buscando intercambiar nuestras propuestas con sus comentarios, con sus críticas constructivas para de esta manera ir mejorando nuestra visión de gobierno municipal. Entendemos que hay partidos políticos también que ante la falta de aceptación y ante la nula penetración de sus candidatos van a intentar denostar o van a intentar minimalizar los resultados de nuestro trabajo, tanto de nuestra candidata a la Gobernadora, Elena Martínez, como del doctor Río Salmo. Pero estamos ajenos a eso. El descrédito sobre las actividades electorales no es el tema nuestro. Al contrario, tenemos una confianza profunda en nuestra autoridad electoral y seguiremos caminando de frente a la población. El PRI tiene un equipo ganador como ustedes ven. Y nuestra victoria contundente e inobjetable el 5 de junio la estamos construyendo día a día, hora a hora, puerta a puerta y seguramente con el buen oficio de ustedes que nos están haciendo el favor de comunicar y ser interlocutor con la familia de Aguascalientes, lograremos penetrar todavía más y obtener la aceptación, la percepción que nos dará el triunfo este próximo 5 de junio. Muchísimas gracias por su presencia y estamos a sus órdenes. Doctor, ¿qué siente que usted presenta la propuesta hoy y al siguiente día lo presenta a los contrarios? Gusto, sí, justo. Bueno, fíjate que efectivamente tienes una percepción muy clara. Presentamos el programa escudo, ¿verdad? Y al día siguiente lo presentan también otros competidores electorales. Simplemente nos genera la seguridad de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que son propuestas y no ocurrencias, que son propuestas serias, que hasta la misma oposición en este caso de la campaña electoral les genera confianza a lo que estamos haciendo y van atrás de nosotros. El marcar la agenda siempre ha sido la prioridad para esta campaña de 2016. Doctor, ya esta encuesta está registrada de LINE, se lo pregunto porque LINE había declarado que hay que informarle en cuanto a la metodología y quién pagaba las encuestas que se presentaban. Claro, está registrada. El Partido Revolucionario Institucional me informó puntualmente el día de ayer en la mañana, ¿verdad? La compañía se llama Espacio Maestral. Yo recibí la información por parte de mi partido y creo que podemos tenerle, como lo mencioné hace un momento, la confianza profesional porque reúne todos los requisitos del método científico para darle valor a un estudio demoscópico de esta calidad. Doctor, y siguiendo con las tendencias, ¿hasta dónde espera llegar en cuanto a votación? Ya dijo que va a la cabeza eso, pero al cierre de la campaña y luego las votaciones, ¿hasta dónde espera llegar el doctor? Al triunfo electoral pensamos, estamos seguros que vamos a llegar el día 5 de junio. La tendencia es ascendente. Si ustedes valoran las mismas encuestas que presentó Acción Nacional hace un par de semanas, hace 10 días, podrán valorar ahí mismo con ellos cómo su candidata se cae prácticamente el 100% de su ascenso en sólo dos semanas. Y al doctorio donde lo calificaban de una manera muy inferior, le dan un crecimiento de un punto diario sin querer queriendo. Y ahora con estos estudios demoscópicos demuestran cómo la línea es claramente descendente en la otra campaña y esta campaña es contundentemente ascendente. Si empezamos efectivamente, y aquí lo comentamos, en un empate técnico abajo. No habíamos hecho pre-campaña, fuimos candidatos de unidad y la ley electoral a la que respetamos nos impide hacer pre-campaña. Ellos venían de un proceso mediático intenso y estábamos en un empate técnico pero abajo. En este momento, en dos semanas y media de campaña, la medición esta es del 8 al 10 de abril, si ustedes observan la información que se les dio, hace una línea ascendente y allá una línea descendente. Entonces tenemos la confianza de que estamos en la estrategia adecuada, de que, les digo, nos genera confianza pero no nos tiramos a la mata, no nos confiamos. Al contrario, nos motiva de sentir que esta percepción de la población está a favor de Lorena Martínez y del doctor Río Salva y seguiremos día a día, hora a hora, puerta a puerta, colonia tras colonia, buscando llevar nuestra propuesta para que genere la confianza, como les digo, en la honestidad, en la experiencia, en la capacidad de respuesta que es lo que el Aguascalientes, que nos merecemos, necesita. ¿Otra pregunta? Para el señor delegado, van a revisar otra encuesta y cuando la viene. Muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias. Sí, evidentemente, estamos permanentemente actualizando nuestra información. Esta misma semana esperamos tener resultados de nuevo levantamiento. Como yo ayer se nos comentaba, esta encuesta que fue levantada hace unos días lleva un seguimiento que se conoce como tracking y en esta semana esperamos tener un nuevo levantamiento con una muestra y una litrina metodológica muy parecida o similar a la que el día de ayer les dimos a conocer y con esto pues estamos pulsando y midiendo de manera permanente el avance de nuestros candidatos. ¿Puede caer en la encuestitis? Las encuestas son instrumentos para medir la eficacia y la eficiencia de nuestras estrategias de campaña y para eso nos sirven. Para ir corrigiendo y para ir reforzando en donde la encuesta y los números nos señalan que hay que hacerlo y para también ir midiendo el ánimo y la percepción de la ciudadanía en cuanto al caminar de algo que tienen nuestros candidatos y a cómo se está percibiendo también al resto de los candidatos que están haciendo. ¿Listo? Muchas gracias por acompañarnos, compañeros. Gracias. Gracias.